¿Cuál es tu impresión después del...? La verdad que es muy emotiva la película. Muestra con absoluta claridad el tema de fondo. Plantea muy bien qué es lo que está en discusión y cuál es el interés que tiene el gobierno de Macri en proteger a los intereses de los terratinientes extranjeros. Y hace una línea histórica incluso, ¿no? De cómo eso siempre ha estado en manos ajenas a los pueblos originarios. Y que está dispuesto, y lo hecho lo estuvo, dispuesto a llegar a ser y a cometer este, para mí, claramente asesinato, ¿no? Del compañero Santiago Maldonado, que también está muy bien expresado. Y ese es el camino de Santiago. Un camino que, como bien no me voy a decir el final de la película, pero está planteado cómo continúa ese camino, que es en la búsqueda no solamente de justicia, sino también para esclarecer el crimen de Santiago, sino justicia también para los pueblos originarios. Es la tierra que les corresponde y su derecho.